No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida que yo vivo la mea Que solo en una disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no vea Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando del parito los días Síguelo 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 Me baila guapa la selva, cuando no hay partida en la discoteca Me baila guapa la selva, cuando no hay partida en la discoteca Me baila guapa la selva, cuando no hay partida en la discoteca Me baila guapa la selva, cuando no hay partida en la discoteca Me baila guapa la selva, cuando no hay partida en la discoteca Me baila guapa la selva, cuando no hay partida en la discoteca Me baila guapa la selva, cuando no hay partida en la discoteca Me baila guapa la selva, cuando no hay partida en la discoteca Me baila guapa la selva, cuando no hay partida en la discoteca Me baila guapa la selva, cuando no hay partida en la discoteca Me baila guapa la selva, cuando no hay partida en la discoteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!